Era una noche de luna cuando yo la conocí Era trileña bonita, de labios como rubí Era una linda chiquita que no entendía de amor Pero sí sé que tenía entero su corazón Era una noche de luna cuando yo la conocí Era trileña bonita, de labios como rubí Era una linda chiquita que no entendía de amor Pero sí sé que tenía entero su corazón Y así fue que en poco tiempo pude conquistar su amor Por eso ahora estaremos siempre juntitos los dos Era una noche de luna cuando yo la conocí Era trileña bonita, de labios como rubí Era una linda chiquita que no entendía de amor Y la quise para mí, y la quise para mí Lí, linda chiquita Lí, linda chiquita Lí, linda Pa, 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 pa Era una noche de luna cuando yo la conocí Era trileña bonita, de labios como rubí Era una linda chiquita que no entendía de amor Y la quise para mí Lí, linda chiquita que no entendía de amor Lí, linda chiquita que no entendía de amor Gracias.